No me hace mucho. Háblame mejor, que tu voz me relaja. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Cómo entre alguien y nos pillas, sí? Pues alucinaría, Pepinillo. En Valladolid se han organizado bodas por menos. Una amiga de mi madre la pillaron besándose con un chico en la clase. Y a día de hoy sigue casada con ese buen hombre. Pues eso es que seguro que eran buenos amigos. Imagino que para durar tantos años hay que ser buenos amigos. Oye, ¿tú tienes muchos amigos? Yo. Bueno. Tengo pocos, pero yo creo que son muy buenos. Yo solo te tengo a ti. Eres mi mejor amiga. La única mujer que me conoce de verdad. Y la única con la que puedo ser yo mismo. Aunque bueno, imagino que para ti últimamente solo soy el pesado de tu jefe. No, no solo eres mi jefe, ¿no? Bueno, Mar. A mí me gustaría ser algo más que tu amiga. Súper amiga. No te rías. No te rías. Necesito decirte algo que para mí es muy difícil. A ver, inténtalo. Úsula también me ha dicho que lo haga, ¿eh? No. Yo necesito decirte que estoy enamorada de ti. Después del atraco me he dado cuenta que nada es seguro en la vida y... y no me hubiera perdonado no haberte lo dicho. ¿Ves? Ahora estás hablando demasiado. Quédate siempre conmigo. Siempre voy a estar aquí. Siempre.